Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nos vamos con la última competencia de la noche. La competencia definitiva. ¿Serán cuatro victorias naranjas o será que el equipo azul logra remontar esta última competencia? Huele a noche invicta. Bueno, a ver qué pasa en esta competencia y qué tal si lo descubrimos ahorita en 3, 2, 1. ¡No! ¡Un pase! Arrancamos esta competencia, las ratoneras. Por un lado tenemos a nada más ni nada menos que Kevin Mora. Por el otro lado del equipo naranja tenemos al señor Juan Bernardo. Toca campana, el matador corre. El matador por arriba, la truza y tiene que meterse a la ratonera. Por el otro lado calístico, ya está corriendo. Y lo está alcanzando al matador. Con toda la fuerza, sin miedo, se sube la truza. Lo hace de buena manera. Y el matador iba bastante parejo. Oye, oye, oye. En este momento el equipo azul tiene una pequeña ventaja, pero las cosas pueden cambiar. A cualquier momento. ¿Será que el equipo naranja se lleva una noche invicta? Ahí están los chicos en este momento cargando sus pelotas. Están pesadas. Juan Bernardo, Kevin Mora, qué chico. Le hará la ventaja a su equipo. Ahí vemos a Kevin Mora. Por el momento la ventaja la lleva el matador. Por el momento Kevin Mora lleva la delantera. ¿Será que Juan Bernardo lo logra alcanzar? ¿Se está metiendo de buena manera? ¿Será que lo hace Kevin? ¿Será que lo hace Juan Bernardo? Recupera al equipo azul ese milagro que necesita. ¿Será que lo logra el equipo azul del milagro? Uy, 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 por un poquito. Tira la bola, ya se iba a ir la desconcentración. Le quita un par de segundos, pero corre Kevin. Y como ustedes se pueden dar cuenta en casita, la pelota es de concreto en este evento. ¡Uy! ¡Un recuerdo de Kevin Mora! ¡Un recuerdo! ¡Ay, ay, ay! De su duelo contra Brando. No logra Kevin en ese momento. Juan Bernardo va en su primero intento y le va muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? Ahí está Kevin teniendo dificultades todavía. ¿Será que lo va a lograr? ¡Uy! Está nada, el matador no lo logra. Los brazos se cansan. Ya es la última competencia. Está Bernie a punto de pasar la ratonera. Lo va a lograr. ¡Uy, uy, uy, uy! Con cuidado, esas rodillas. ¡Ay, ay, ay! Por un momento el equipo naranja tiene todo para ganar la competencia. Pero aquí nada está escrito. Las cosas pueden cambiar a cualquier momento. Y el equipo azul puede, puede ganar esos puntos. Ahí está Kevin. Está a punto. Ahí está el pie, Kevin, el pie, el pie. Kevin no lo logra. H ya está pasando la pelota en este momento. Lo va a lograr el equipo naranja. Va a ser la noche invicta. El equipo naranja, la primera noche invicta de esta serie. ¡Ay, ay, ay! El super ratón está molesto. Recordando que los chicos están, los naranjas están a una competencia de llevar la noche invicta. Ahí tenemos a Kevin. Va para un intento más. Respira todo un poquito de aliento, de fuerza. Y está subiendo. ¡Uy, no logra Kevin! Y mientras eso, H sigue avanzando por el equipo naranja. La ventaja es cada vez más grande para el equipo naranja. Ahí está en este momento. H se nota el cansancio también del combatiente naranja. Y está subiendo su pelota. El equipo naranja está a punto, a punto de llevarse la noche invicta. Kevin lo intenta. Está el matador subiendo de buena manera. Lo engancha bien. Ahí está. Está a punto. Ya llegó con los brazos. Le faltan las piernas. Uy, será que lo logra. Será que lo va a lograr. Está Kevin. La fuerza de Kevin. Ya está arriba el matador. H lo va a tratar. H por el otro lado lo está haciendo de buena manera. Kevin lo logra. También lo hace H. Muy bien el desempeño de H. Muy bien el desempeño de Aquaman. El matador. Lo logra Kevin en este momento. ¡Ay, qué pasa con H! ¿Qué pasó, H? ¿Qué pasó, H? ¡Ay, qué pasa con H! ¡Ay, ay, ay! Tienes que pasar por arriba, compadre, hombre. Una desconcentración le atrasó un par de segundos. ¡Ah, H! Así es. Y ahí va Kevin. Está a punto de tocar la campana por el equipo azul. ¿Será que el equipo azul logra reverter esta situación? Y ahí viene H. Está bajando. Viene Marianel en este momento representando el equipo azul. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, campana naranja! Y ahí viene en este momento también compitiendo. Él es Davicito. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Vamos, vamos! La última competencia de esta noche. Ahí viene en este momento Marianela lo logra. Corre al set Campana Azul. Ahí viene Marianela subiendo la cruz. ¡Ay, ay, ay! Y en este momento, a ver, a ver, a ver. Ahí viene Davicito. Va a subir a la cruz. ¿Va a ver? ¿Será que Marianela logró reverter la situación para el equipo azul? Las cosas están complicadas en este momento. Ahí estamos tratando de llegar a estos puntos. Los puntos que decimos para esta noche de miércoles. ¿Será que el equipo azul remonta? Está Marianela Rodríguez, Canelita. Rodríguez está pasando de buena manera. Mientras que Davidcito sigue con la ventaja del equipo. Naranja es un hombre casi de ventaja. Ay, ay, ay. Las cosas están complicadas en este momento por el equipo azul. Kevin perdió bastante tiempo. Pero todo, todo puede pasar. Las cosas no están perdidas aquí en combate. Todo puede cambiar en el último segundo de juego. Y ahí viene, ahí viene Davidcito corriendo. Deja la pelota. Y Marianela también. Ay, ay, ay. ¿Será que Davidcito va a subir? Está Davidcito en este momento. No sabe por dónde subir. Uy, Davidcito tiene que repetir. Davidcito tiene que repetir. No hizo bien el recorrido. De buena manera. Ahorita Marianela Rodríguez podría alcanzar al equipo naranja. La pelota le pisa a la combatiente naranja. Lo hace de buena manera. Corre el equipo azul. Le cuesta muchísimo. Y el capitán tiene dificultades. Ay, ay, ay. Davidcito tiene que volver a hacer todo el recorrido. Lo que resta bastante ventaja al equipo naranja. Recordando que Davidcito también ya está cansado. Aquí en este momento el equipo azul puede retomar la ventaja. Ahí está Marianela a punto de subir la llanta. ¿Será que lo logra de primero? Ahí está. Vamos, Mari. Ahí va Marianela en este momento. Concentra. Respira todo. Está molesto el capitán del equipo azul. Está molesto con la decisión de jugar Marianela contra un hombre. ¿Será que eso le va a costar? Lo está haciendo a pesar. Lo está haciendo muy bien la mexicana. A la primera está subiendo. Si David no se apura, podría el equipo azul. Ahí está Marianela Rodríguez a punto de colocar la llanta. Muy bien, Mari. A la primera logra, Marianela Rodríguez. Está a punto de subir. A la ratonera lo logra. Y al ver y Davidcito está cansado. Lo tuvo que repetir. ¿Será que logra poner la llanta en la ratonera de primera? Ay, Dios mío. Ahí está. A pesar del enojo del capitán azul, Marianela Rodríguez saca la casta y deja la competencia muy pareja para que solo el combatiente azul que venga puede alcanzar a Davidcito. Ahí está. Marianela está a punto de tocar la capala por el equipo azul. Y está en ese momento. Y viene corriendo. Y él es brazo. Ahí viene brazo. Y en ese momento Davidcito ya logra subir a la ratonera. Los chicos en este momento están peleando la última competencia de esta noche de miércoles. Las cosas se definen por aquí. El capitán del equipo azul se molesta y grita. Ay, Dios mío. ¡Qué tensión! Davidcito está colocando su llanta. Está haciendo de la buena manera el combatiente naranja. Está a punto de pasar del otro lado la ratonera. Por el otro lado tenemos a Brandon ya bajando de la truce. ¿Será que lo va a lograr? Está pasando el equipo azul. Un mal momento. Está pasando los pelos de punta porque no quieren una noche. Una noche indicta. Se están jugando muchísimo. Uy, miren las cosas. Está un poco complicado para los pitufos. Falta apenas una llanta para el equipo naranja. Y dos llantas para el equipo azul. ¿Será que los chicos lograrán? Ahí están. Ahí están en este momento. Brandon Morroy tratando. Pero viene Norma Villeta en este momento para el equipo naranja. Toca la campana. Sube Norma a la truce. La última competencia de esta noche de miércoles. Ustedes en casita. Pero aquí le va su porra. ¿Al equipo azul o al equipo naranja? Al equipo azul le está molesto. Sigue gritando. Y mira, ahí está Juan Bernardo guiando a Norma Villeta. Está el equipo azul con el corazón en la boca. ¿Qué va a pasar? Tienen las de perder. Y esta pérdida no es nomás. Y el que está ahorita en la parte difícil es Brandon Monroy. Que no lo logró en el duelo contra Kevin. Antes eran rivales y ahora lo necesita. ¿Será que Brandon ya entrenó esta competencia? Miramos la cara del capitán. Está a punto, Brandon, de llegar a la cima. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Está pasando sus demonios, Brandon. Mientras que Norma por detrás. Vamos a entrar con su pelotita. Uy, 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 Brandon está a punto de llegar. ¿Será que logrará un Brandon Monroy? Ahí está el capitán desesperado gritando. Porque mira, en este momento la competencia perdiendo. De ahí viene Norma, la capitana del equipo naranja. Siendo guiada por nada más, nada menos que Juan Bernardo. Recordando que el día de mañana el señor La Voz nos va a dar la noticia si va a atender la petición de Norma Villeda o no. Brandon Monroy no logra subir. Se cansa. Toma un aire. Mientras eso, el equipo naranja sigue avanzando. Y es la última, última llanta para el equipo naranja. Ay, 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 ahí está Norma. Va muy bien, por cierto. Y Norma lo está haciendo muy fácil. Lo está haciendo ver. Como que si no pesara la llanta, está a punto de llegar a la ratonera. Y ahí se va la esperanza. Se mira la cara de frustración del equipo azul. Una noche invicta. Brandon se arregla. Ni se preocupa. ¿Qué está pasando, se quita? Se le está quitando como que las calcetas. El capitán decide no hablar más. Solo observa. Se agacha la cabeza. Está decepcionado. Súper ratón. Mientras eso, Norma ya está a punto de votar. Vota una, vota dos. Va a votar la tercera. Y la cuarta llanta por el equipo naranja. Cada vez se acerca más el momento de coronar esta competencia. Y si eso sucede, el equipo naranja sale de esta noche de miércoles invicto. Está colocando la llanta Norma. Coloca la primera. Va a colocar la segunda. Y poco a poco huele más a noche invicta. Y lo logra Brandon. Lo logra Brandon. Vencer su miedo. Al parecer las cosas le funcionan con lesquitas los zapatos. Pero demasiado tarde. Porque en este momento, Norma toca campana. Señor, la voz. ¿De quién es esta competencia? Las ratoneras es de color naranja. Una competencia más para los cítricos. Con eso, el equipo azul. Camila de la noche. Pero competencia es ganada. O sea, ninguna. Y el equipo naranja. Cuatro. Ay, ay, ay. Uy, casi se me vuelve a dar.